Este hotel está situado en Villa Carrillo, a la entrada del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión y baño privado. El restaurante del Hotel Sierra Las Villas sirve una cocina típica andaluza. También hay un bar con terraza donde los huéspedes podrán disfrutar de un aperitivo o una bebida. El personal de la recepción, abierta las 24 horas, ofrece información sobre las actividades y lugares de interés de la zona. El Parque Natural es un lugar ideal para practicar senderismo. El hotel se encuentra a menos de 40 minutos en coche de Baeza y Úbeda, dos hermosas ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Jaén está situado a una hora y 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!